Injusta si pensamos que en la cantidad de chance de gol que erramos, podría haber sido, pero la realidad es que cuando perdés, perdés, y nosotros nos quedamos conformes con el rendimiento del equipo. Después hay que hacer los goles y ellos hicieron, nosotros no, y a partir de ahí no se puede hablar de justicia en el fútbol. Creo que nos quedamos con el buen rendimiento que el equipo tuvo y que podríamos haberlo empatado tranquilamente. Creo que es un poco eso. Nos dejó, creo que muchas cosas positivas, sabiendo que es un torneo muy difícil, pasar los 30 puntos como lo hicimos en la primera rueda, encontrarnos ahí terceros, es muy bueno, pero vienen cosas muy complicadas, el torneo es muy largo, la segunda rueda tenemos muchas salidas seguidas, de los primeros 6 partidos jugamos 4 de visitantes, entonces esto es muy largo, pero sí, obviamente que hasta ahora estamos contentos. No, bueno, el parate nos viene en un momento a nosotros bueno, el equipo está bien, y es una semana nomás, entonces no es tanto. Sirve para que algunos jugadores que vienen teniendo muchos minutos puedan descansar, pero la realidad es que es poquito el tiempo, entonces no creo que afecte a ninguno de los planteles. Y vamos a tratar de reforzar algo, primero dependerá de qué se vaya y después veremos qué traemos, esa realidad. Gracias. 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 Gracias.